Y en un operativo de la policía metropolitana, las autoridades encontraron un taxi en el sector del poblado cargado con alcaloides. La historia es la siguiente, se transportaba gran cantidad de alucinógenos en un procedimiento que las autoridades realizaron y que deja a una persona capturada. Los agentes de la policía, al ver el nerviosismo del conductor del taxi, a quien se le pidió una requisa y el registro del vehículo que conducía de uno de los puestos de control de las autoridades, lograron ubicar 500 gramos de base de cocaína que eran escondidos en la parte central del timón del vehículo, como se ve en las imágenes. Igualmente, en otro operativo realizado por la policía en el centro de la ciudad, en un inmueble utilizado para el alquiler de habitaciones, fueron encontradas 6.661 dosis de cigarrillos de marihuana y 330 pastillas de ribotril de uso médico regulado.